Bueno, la verdad que no, estamos súper contentos. A mí me parece increíble que la casa donde vivimos toda la vida sea consultorio. Pero bueno, fue algo de mucho esfuerzo familiar, algo que lo proyectamos hace un montón de años. Y bueno, se pudo cumplir y qué mejor que hacerlo con mi hermano, que los dos elegimos la misma profesión. Bueno, maravilloso, compartir una familia, la sangre y también la profesión. ¿De qué se va a tratar este espacio? El espacio, bueno, va a contar de nosotros dos que somos licenciados en Ginecología Penciatría. Estuvimos estudiando en UGR, en la sede de Santa Fe. Yo me voy a dedicar a lo que es rehabilitación traumatológica. Y Florencia un poco también, rehabilitación traumatológica, pero también hizo especialidad en rehabilitación de sueno médico. Gimnasia pre-parto y treinaje linfático. Así que van a ser un poco las temáticas que vamos a abordar durante la semana. Flor, contame cómo va a ser eso de trabajar con las futuras mamás. Bueno, es un área hermosísima. Bueno, yo me dedico a lo que es rehabilitación de suelo pélvico. Me dedico al tratamiento, o sea, prevención y rehabilitación de patologías urológicas, ginecológicas y proctológicas. Y bueno, me dedico a trabajar solamente con mujeres por ahora. Y una de las áreas que voy a abordar es la gimnasia pre-parto. Así que bueno, tengo muchísimas mamás y estoy súper contenta. Y ahora en este espacio más todavía. La verdad que la maternidad es un desafío muy grande. Pero llevar el embarazo y prepararnos para ese momento que no conocemos, porque la mamá primeriza no conoce. Y bueno, da confianza y da seguridad saber que alguien nos va a acompañar en ese camino. Sí, las chicas están re contentas, pero a la vez es toda una incertidumbre que no saben si van a ir a parto natural, a cesárea. Yo lo que hago es trabajar muchísimo para elongar el canal de parto y todas las estructuras del suelo pélvico para tratar de acompañarlas en un parto vaginal. Bueno, seguramente que en algún momento visitaremos alguna de estas clases para ver cómo se trabaja. Y bueno, desde ya los felicitamos desde el medio y les deseamos lo mejor. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos también los presentes que pudieron acompañarnos. Sabemos que es un día por ahí feriado y con mucho frío, que sí va a ser difícil, pero estamos muy contentos con la presencia de todos.